Con un show de luces, bailes típicos y bandas de paz, así celebró la Alcaldía de San Salvador el 197 aniversario de Independencia Patria. El lugar escogido para la celebración fue la Plaza Masfrer, el punto más alto de la capital y un lugar de fácil acceso para una gran mayoría de capitalinos. Queremos celebrar nuestra independencia e iniciar una tradición y escogimos la principal Plaza de San Salvador que queda en la zona más alta del municipio, a manera de que el mayor número de capitalinos pudieran disfrutar desde sus lugares estos fuegos artificiales que hemos hecho en conmemoración de la celebración de este 197 aniversario de nuestra independencia. También es importante recordar a nuestros héroes, a nuestros próceres que nos dieron esa libertad, que nos dieron esa independencia y que nos han permitido vivir en un país tan lindo como El Salvador. Además de todos los actos de celebración, los salvadoreños que se dieron cita pudieron disfrutar del platillo tradicional, las pupusas, de forma gratuita.